Gracias. Primero asalto. Gracias. 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 ¡Vamos, Luis! ¡Eso! ¡Venga, Luisito! ¡Venga, Luis! ¡Va! ¡Venga, Luisito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, Luisito! ¡Va! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale, Luis! ¡Vamos! ¡Venga, Luisito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Vamos, Luis! ¡Sigue! ¡Vale, Luis! ¡Muy bien! ¡Vamos, Luis! ¡Venga, Luisito! ¡Diez segundos! ¡Vamos, Luis! ¡Que tú puedes! ¡Venga, Luisito! ¡Vamos, Luis! ¡Muy bien! ¡Vamos, Luisito! 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 Vendrán al combate, competición dividida, Ricardo López.